mi nombre es elis borde yo soy profesora adjunta de la universidad federal de minas gerais en belo horizonte en el departamento de medicina preventiva y social y hoy quisiera recomendarles un libro que salió en este año en 2021 de rogerio hazbert un geógrafo brasileño que escribió un libro con el título territorio y descolonialidad sobre el giro multi multiterritorial descolonial en américa latina es un libro publicado en portugués y trae fue publicado por claxo por el consejo latinoamericano de ciencias sociales en el año 2021 y justamente trae una perspectiva sobre territorio y descolonialidad partiendo en punto de partida que es muy importante porque dice que parte de una perspectiva de colonial que no se puede restringir a un modo de pensar una propuesta teórica entonces lo que hace este autor a lo largo de nueve capítulos es traer es desarrollar esta perspectiva en diálogo constante con diferentes autores latinoamericanos y haciendo un diálogo trans o incluso podríamos decir un diálogo indisciplinar si sale completamente de las estructuras fijas de las disciplinas académicas hace un aporte claro desde su disciplina que es la geografía especial pero justamente hace como este diálogo trans o indisciplinar entonces lo que plantea el autor en este libro es que la descolonización es una perspectiva de mirar y de leer y de entender vivencias y prácticas del mundo de una otra forma entonces es una forma de poder encontrar de poder reconocer otros horizontes de indagación de construir otros horizontes de indagación pero también de transformación trata se trata de otros imaginarios que van más allá de esas dicotomías a los cuales estamos acostumbrados imaginarios políticos imaginarios de futuros posibles y esto sale bastante de una idea de una construcción de otros tiempos entonces sale busca como alejarse no de una sobrevalorización del tiempo lineal y de una idea del progreso lineal y busca justamente a partir de lecturas históricas y territorialmente relevantes en pensar en alternativas que descolonizan en muchas formas también desmercantilizan en muchas relaciones no hace una contribución muy importante y en con alternativas apuntando alternativas en este momento del ciclo de las commodities no de la acumulación por despojo que estamos viviendo en américa latina no y este esta acumulación por despojos se está manifestando de diversas formas pero por ejemplo en la proliferación de territorios de neostrativismo por ejemplo mega proyectos de mineración agronegocio pero también en los espacios urbanos parte de una creciente fragmentación de las ciudades la remoción forzada entre otros procesos que hacen con que las ciudades se transformen en espacios de acumulación de capital y se cierran cada vez más los espacios de vida entonces lo que propone rogerio hasbert en su libro es un análisis de las relaciones entre los jamás de las llamadas giros espaciales y territoriales con el giro descolonial que también tiene su base en un pensamiento profundamente latinoamericano y aborda entre otros temas la concepción del territorio cuerpo que ha sido muy importante el pensamiento indígena y feminista latinoamericano además de la relación entre el territorio y tierra además hace una contribución muy importante en la dirección de un análisis crítico de las categorías de análisis que normalmente usamos en nuestros estudios y eso aplica a los diferentes campos de análisis incluyendo los estudios urbanos y sus principales trampas conceptuales y bueno yo cierro diciendo como solamente mencionando los nuevos capítulos que conforman este libro el primero es se llama el giro espacial y el espacio tiempo como esfera de cambios de la perspectiva el segundo es de giros descoloniales al giro multiterritorial en américa latina el tercero es giro multiterritorial en abordaje descolonial cuarto capítulo territorio como reexistencia del cuerpo territorio al territorio cuerpo de la tierra el quinto capítulo en las trampas analíticas del territorio el sexto capítulo descolonizando otro concepto la región el séptimo capítulo de la desterritorialización y la cuestión de los límites y octavo una experiencia multiterritorial de común serán en méxico y el noveno multi trans territorialidad por un devenir de colonial abierto y plural bueno con esto cierro les recomiendo mucho la lectura de este libro muy reciente rogerio hasbert territorio y descolonialidad sobre un giro multiterritorial descolonial en américa latina con el título original en portugués territorio y descolonialidad sobre el giro multiterritorial descolonial en américa latina